En línea con Dios, con Claudio Bustamante Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba En el capítulo 11 de la carta a los hebreos Encontramos lo que algunos han denominado la galería de los héroes de la fe Aparecen mencionados varios de esos hombres, incluso mujeres No muchas, pero también aparecen mencionadas que han quedado registradas Y registrados en las sagradas escrituras como hombres y mujeres que se destacaron por su fe Ahora bien, no están todos aquí contemplados con sus nombres Sino que hay otros héroes de la fe Que si bien la Biblia no da a conocer su nombre Hicieron también lo correcto Honraron a Dios y fueron destacados por su fe Esa lista se sigue ampliando Esa lista se sigue extendiendo Porque hoy en día Hay muchos hombres y mujeres Que por su fe Están dispuestos Incluso a dar Su vida Héroes anónimos Así hemos titulado esta reflexión A la cual le invito que comparta con nosotros Bienvenidos, bienvenidas Carta a los hebreos Capítulo 11 Comienza este capítulo entregándonos una definición de lo que es la fe Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Y sigue diciendo el texto bíblico en los siguientes versículos Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Por la fe Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Ahí están los tres primeros versículos De este capítulo 11 De la carta a los hebreos Luego se nos mencionan los nombres De algunos de estos héroes de la fe Abel, Enoch Hay una pausa ahí Hay una pausa Porque la Biblia nos enseña otra cosa más En este capítulo 11 La importancia de la fe Que sin fe es imposible Agradar a Dios Estamos hablando de la carta a los hebreos Para usted que recién se está integrando a la sintonía Carta a los hebreos En el capítulo 11 Dijimos que menciona A Abel Enoch Y luego Hace una pausa Para decir algo Que es bien importante Acerca de la fe Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Ahora Sigue mencionando A otros héroes de la fe Noé Abram Sara Isaac Jacob José Moisés Rab Y luego dice En el versículo 32 Avanzando En este pasaje bíblico Dice ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo Me faltaría Contando de Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Así como De Samuel Y de los profetas Hasta Antes De este versículo Todos los que menciona Los que yo le decía Abel Enoch Noé Abram Sara Isaac Jacob José Moisés Y Raab Menciona El acto O los actos Que los hicieron Ocupar Un lugar De honor En esta galería O sea No solamente Dice Que fueron Hombres Y mujeres De fe Sino que también Detalla Que fue La acción O las acciones Que ellos hicieron Como ejercicio De esa fe Para demostrar Esa fe Porque la Biblia Dice Que la fe Verdadera Que la fe Que honra Dios Como describe Santiago Es una fe Que va Con obras Porque la fe Sin obras Es muerta Ahora Ya comienza Parece A estrechársele El tiempo Al escritor De esta carta Porque dice Y que más digo Porque el tiempo Me faltaría Contando De Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Así Como De Samuel Y de los profetas Que por fe Conquistaron Reinos Hicieron Justicia Alcanzaron Promesas Taparon Bocas De leones Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo De espada Sacaron Fuerzas De debilidad Se hicieron Fuertes En batalla Pusieron En fuga Ejércitos Extranjeros Las mujeres Recibieron Sus muertos Mediante Resurrección Mas Otros Fueron Atormentados No Aceptando El rescate A fin De obtener Mejor Resurrección Ahora Hasta ahí Fíjese Que Seguramente La audiencia A quien Se dirige Esta carta De forma Original Comprendieron Y Relacionaron Inmediatamente A quienes Estaba haciendo Referencia Cuando Describe Estas Obras Que fueron Osadas Atrevidas Heroicas Estas Muestras De una fe Valerosa Pero no termina ahí Ahora vienen Los héroes Anónimos Y sabe Antes de Comenzar A leer El versículo 36 En adelante Dar gracias A Dios Por esos Héroes Que Hoy Hoy por hoy Están Incluso Arriesgando Su vida A causa De predicar El evangelio En países Donde es Un delito Portar Poseer Una biblia En países Donde no existe La libertad De culto En ninguna De sus formas Ni siquiera A través De internet Hay hombres Y mujeres Valientes Hay hombres Y mujeres Algunos de ellos Que inclusive Han dejado Sus ciudades Han salido De sus países Han dejado La comodidad De sus casas Donde ellos vivían Para ir A predicar La palabra Del Señor Muchos de ellos Hoy por hoy Incluso Han ofrendado Su vida Algunos Debido A la persecución Y a no negar Su fe En el Señor El precio De eso Ha sido Su vida La iglesia En estos tiempos La iglesia De Cristo Sigue siendo Perseguida No son Cien No son Doscientos No son Trescientos No son Miles Son millones Que a través De los años Han estado Dispuestos A morir Por la causa De Cristo Ahora que Es lo que dice El autor De la carta A los hebreos Desde el versículo Treinta y seis En adelante Aquí Ya no hay Más nombres Aquí Ya no aparece Nadie Específicamente Mencionado Y en la versión Reina Valera Dice Otros Experimentaron Vituperios Y azotes Ya dice Otros Ahí Hay un número Indeterminado Para nosotros Que solamente Dios Conoce Cuanta gente Es Que si bien Su nombre No aparece En esta galería Pero han Logrado Un espacio Debido A su fe Otros Experimentaron Vituperios Y azotes Y Y a más De esto Prisiones Y cárceles Miren lo que está diciendo Otros Cuantos Dios lo sabe Hay otra traducción Que dice Por la fe Así comienza Palabra de Dios Para todos Por la fe Unos Sufrieron burlas Y golpes Otros Fueron Atados Y llevados A la cárcel Hay una traducción Hay una traducción Que dice Que fueron Ridiculizados Cuantos Hombres Y mujeres Hoy Debido A su fe Son Ridiculizados Son Objetos De burla Pero ahí Siguen Abrazados A su fe En Jesucristo Volvamos Al texto En la versión Reina Valera De 1960 Versículo 37 Dice Fueron Apedreados Aserrados Puestos A prueba Muertos A filo De espada Anduvieron De acá Para allá Cubiertos De pieles De ovejas Y de cabras Pobres Angustiados Maltratados Fíjese La característica De hombres Y mujeres De fe De hombres Y mujeres Que son Mencionados Pero ya De forma General Mire Anduvieron De acá Para allá Cubiertos De pieles De ovejas Y de cabras Pobres Dice la palabra ¿Por qué pobres? Porque ellos Estaban siendo Perseguidos Tuvieron que dejar Sus hogares Muchos de ellos Dejar sus Ciudades Y escapar Angustiados Maltratados Alguien se preguntará ¿Y dice eso la Biblia? Nunca lo había escuchado Nunca Lo había leído Lo había leído Y lo dice Hebreos Capítulo 11 Versículo 37 Hombres Y mujeres De fe Hombres Y mujeres Que son Referente Para nosotros Hombres Y mujeres Que son Un ejemplo Para nosotros Fueron Fueron Apedreados Acerrados Puestos 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 A prueba Muertos A filo De espada Anduvieron De acá Para allá Cubiertos De pieles De ovejas Y de cabras Pobres Angustiados Maltratados Y escuche Lo que dice La palabra Del Señor De los cuales El mundo No era digno Este mundo No era digno De hombres Y mujeres Como ellos Y sigue diciendo El texto bíblico Errando Por los desiertos Por los montes Por las cuevas Y por las cavernas De la tierra ¿Ha atravesado Usted Alguna vez Alguna De estas cosas Lo más Probable Es que la mayoría De nosotros Nunca Ha vivido Una situación Así Pero hay hombres Y mujeres Que lo hicieron Hay hombres Y mujeres Que hoy día Están privados De libertad Hay hombres Y mujeres Que hoy día Están Presos En campos De trabajos Forzosos Sabe No porque Hayan matado Alguna persona No porque Hayan robado Algo Sino Porque ellos Confesaron Su fe En el Señor Y no Estuvieron Dispuestos Dispuestas A negar Su fe Son Verdaderos Héroes Y como le decía Son millones De personas Que han Ofrendado Su vida A través De la historia Desde el libro De los hechos Donde se nos Narra La historia El relato De una iglesia Perseguida De una iglesia Que tenía Que reunirse De forma Secreta Privada Pero lo hacían De hecho Si me lo permite Esta misma Carta A los hebreos Se escribe A una iglesia Perseguida Y a esa iglesia Perseguida A esa iglesia Que tenía Algunos de los Miembros Presos Se les dice Que no dejen De congregarse ¿Entiende usted eso? Una cosa Que se les diga A una iglesia Con libertad De culto Una cosa Es que se le diga A una iglesia Que tiene Todas las facilidades Que no dejen De congregarse Y otra cosa Que se les diga A una iglesia A una congregación Que no dejen De congregarse Cuando están Siendo perseguidos Por eso Ellos son Héroes de la fe Porque aún Que no tenían Todas las facilidades Aunque las legislaciones Del momento No avalaba Su fe En el Señor Y pasaron Cientos de años Para que la iglesia Pudiera Tener libertad Y dejara De ser perseguida Como lo era Aunque hoy día Sigue la iglesia De Cristo Siendo perseguida En algunos lugares De la tierra Esa persecución Es física En otros lugares Es una persecución Ideológica Pero iglesia Prepárate Porque la iglesia De Cristo Va a seguir Siendo perseguida Seguramente Esto se va A comenzar A notar Más En los próximos días En los próximos meses Pero tenemos Pero tenemos El referente Pero podemos Mirar a través De las sagradas escrituras Que nosotros No vamos a ser Los primeros Que hay hermanos Nuestros en la fe Que están aquí Registrados Como héroes Como héroes De la fe Porque estuvieron Dispuestos Dispuestas A darlo todo Por su Señor Por nuestro Señor Jesucristo Es la palabra Del Señor Por la fe Unos Sufrieron burlas Y golpes Otros Otros Fueron Atados Y llevados A la cárcel Los mataron A pedradas Los cortaron Por la mitad Y los mataron A espada Algunos De ellos Vestían Pieles De ovejas Y de cabras Por la fe Fueron Pobres Perseguidos Y maltratados Por la gente El mundo No los merecía Eso dice La palabra Del Señor Eso es lo que Dios dice Que este mundo No merecía A personas Como esas Con una fe Sólida Con una fe A toda prueba Por eso que De cierta forma Creo que El ejemplo De estos hombres El ejemplo De estas mujeres Humilla A la iglesia De hoy Que cualquier cosa En algunos casos Ya los hace Reconsiderar Si seguir sirviendo A Dios El mundo No los merecía Ellos Anduvieron En desiertos Y montañas Viviendo En cuevas Y huecos Si mi hermano Si mi hermana Ellos también Son parte De la iglesia Ellos hoy día Son parte De la iglesia Triunfante Ellos Nos dan Un ejemplo Hoy A nosotros Vamos a los textos Finales De este capítulo Once De Hebreos Y todos Estos Aunque Alcanzaron Buen testimonio Mediante La fe No Recibieron Lo prometido Proveyendo Dios Alguna Cosa Mejor Para nosotros Para que No fuesen Ellos Perfeccionados Aparte De nosotros Va a llegar El día Con la ayuda Del Señor Dios nos ayude Donde junto A ellos Nosotros Vamos A recibir El galardón La recompensa Donde junto A ellos Vamos A ser Perfeccionados Todos juntos Quienes estuvieron Antes De nosotros Y la iglesia Militante Que sea Arrebatada En el rapto Cuando Cristo Venga por nosotros Héroes Anónimos Héroes Que nos dan Ejemplo Héroes Que no Una simple Lluvia Los dejaba En la casa Ellos Mostraron Su fe Yo le pregunto Como nosotros Hoy Estamos Mostrando Nuestra fe Nos acercamos Al ejemplo De ellos O estamos Lejos Dios lo sabe Pero si Dios Hoy Nos está Hablando Esto A través De su palabra Es que sabe Con la ayuda De Dios Nosotros También Podemos Alcanzar Buen Testimonio Mediante Nuestra fe Hermano Esfuércese Hermana Esfuércese Siervo De Dios Esforcémonos Para dar Buen Testimonio De la fe Otros Lo hicieron Antes Hoy Nos corresponde A nosotros Esperamos Que este mensaje Haya sido De bendición Para tu vida Y si lo fue Te invitamos A que estudies La forma De apoyar Nuestro ministerio Desde ya Contamos Con tus oraciones Para comunicarte Con nosotros Lo puedes hacer Desde cualquier Parte del mundo A nuestro Whatsapp Más 54 9 2604 20 42 82 O a nuestro Correo electrónico En línea Ministerios Arroba Yahoo Punto Com Punto Ar Recuerda Que en nuestro Canal de Youtube Hay más Predicaciones Para ti Gracias por estar Con nosotros Que Dios Te bendiga Ministerios En línea Dedicados A la evangelización Y edificación Del cuerpo De Cristo De Cristo De Cristo A la evangelización En línea De Cristo De Cristo De Cristo Gracias.